¡Hey! ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del estante literario del canal de La Buena Lectura y muchos por esta época me han preguntado, yo también me he preguntado, ¿qué libros podría regalar en Navidad? Por eso esta semana en Instagram les pregunté si estaban pensando en regalar un libro y a qué tipo de persona, a ver si los podía ayudar un poco. Así que en este video les voy a recomendar más de 20 libros que son definitivamente buena lectura y los va a hacer quedar como unos reyes con ese regalo. En fin, si estás buscando un libro para un hombre, una mujer, tu novio, tu novia, tu amante, una persona que apenas va a empezar a leer, un lector experimentado, una persona que está pasando por un momento difícil, este video es para ti. Hay libros brutales, seguramente el video será larguito, así que pónganse cómodos y disfruten de estas recomendaciones de buena lectura. Les voy a dejar las marcas de tiempo para que salten de una a las recomendaciones o a una específica que les interese, pero antes quiero darles unas 5 aclaraciones. Bueno, ahora sí, empezamos. Bueno, esta petición me la hicieron mucho de diferentes maneras y es básicamente un libro para un niño, adolescente o adulto que no tenga mucho la costumbre de leer el hábito y quiera empezar a adquirirlo. El criterio que usé acá es que sean historias interesantes, fáciles de leer y entretenidas y sobre todo, aunque esto no lo cumplí mucho en este caso, es que sean cortos para que las personas lo terminen y sientan la sensación de triunfo. Empecemos con las recomendaciones para un niño y les tengo dos. El primero son los cuentos como son de Rudyard Kipling. Yo tengo esta edición traducida por Héctor Adfasiolince en la biblioteca Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín y es básicamente historias inventadas que le contaba Rudyard Kipling a sus hijos sobre el origen de algunos animales. Es realmente muy gracioso, muy tierno. De hecho, por ejemplo, yo leí algunos con mi novia antes de dormir en pandemia y eran muy lindos. Y el segundo es el nuevo libro de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, se llama El Cerdito de Navidad. Yo apenas lo voy leyendo hoy como por la mitad, pero está bueno. Es la historia clásica de un niño y su juguete favorito, en este caso Dito, el cerdito de peluche. Un día Dito se pierde y por buscarlo Jack vive una gran aventura llena de magia. Es un libro bastante largo, pues medio largo, unas 300 páginas, así que lo recomiendo para niños de 8 o 9 años en adelante. Seguimos con los libros para adolescentes, pero también para algunos adultos que busquen fantasía, como me pidieron por ahí. Y empezamos con La Sombra del Viento, un libro que yo tengo, pero que no he leído todavía, lo tengo cerrado. Y es que todo el mundo habla de este libro, todo el mundo lo recomienda, es una cosa increíble. El que me lo recomendó esta vez y muchas veces es Juan De Cano, un gran amigo, queridísimo, booktuber y bookstagramender Medellín, que de hecho tiene una reseña del libro que les voy a dar en la descripción. Seguimos con el libro recomendado para un adulto, incluyendo un amante, y es Volver la Vista Atrás de Juan Gabriel Vázquez. Este libro está buenísimo, lo leí en mi club de lectura y de hecho este año ganó el premio Bienal Mario Vargas Llosa. Cuenta la historia interesantísima de Sergio Cabrera, un cineasta colombiano con una vida extraordinaria, es decir, nada común. Vivió en la China comunista, estuvo en la guerrilla colombiana y después se convirtió en uno de los directores de cine más importantes del país. Es un libro que lo mantiene a uno conectado, para mí Juan Gabriel es uno de los mejores narradores en la actualidad colombiana y además el libro trata temas muy interesantes como la relación con el padre o el problema de los dogmatismos. Acritura dice Un libro para mí, amo los desafíos, lo a experimentar y abordar las obras más largas, complejas y difíciles. Tengo un par de libros que leí este año en mi club de lectura. El primero es Los Errantes de Olga Tokarczuk, una escritora polaca, premio Nobel en 2018. Este libro no obedece a las normas narrativas normales, sino que es, según la misma autora, una novela constelación. Son muchos textos, algunos son ideas cortas como de diario, otros ensayos y otras historias de personajes reales o ficticios. Todos estos textos tratan sobre tres temas principalmente. El cuerpo, la necesidad de escapar y de viajar y ser errante. Este definitivamente es uno de esos libros difíciles de catalogar, no son cuentos ni es de una novela, es muchas cosas. Y es de esos libros que la gente ama u odia. En mi caso, a mí me gustó bastante. Y el siguiente es La Región Más Transparente de Carlos Fuentes, libro que acaba de leer en el último club de lectura del año. Es un libro que sí tiene una trama y unos personajes definidos, pero juega muchísimo con el tiempo, el espacio y la trama. Es una novela polifónica con muchos puntos de vista y técnicas narrativas muy interesantes que tiene de fondo La Revolución Mexicana y Ciudad de México. Bueno, ahora siguen las recomendaciones por tema y me pidieron mucho novela histórica y política. Tengo dos muy buenos que yo no he leído, pero que personas que solo han leído lo recomiendan enormemente. El primero es La Chica de los Siete Nombres de Hyun Seo Lee. Este me lo regaló una amiga coreana y yo no lo he leído, pero mi mamá lo leyó y le encantó. Es la autobiografía de Hyun Seo Lee, una norcoreana que huye de Corea del Norte después de la hambruna que asola al país en la década de los 90. Una historia con trasfondo político lleno de intriga y del sufrimiento por la clandestinidad en la que tiene que vivir esta chica debido al régimen de Norcorea. El segundo es Esplendor y Vilesa de Eric Larson, un bestseller del New York Times que recomendó Bill Gates y Obama, de que yo no he podido leer pero se lo pedí a Planeta, este año es muy interesante, me llama mucho la atención. En la parte de atrás dice que es un retrato asombroso sobre lo que supuso el Blitz y lo que representaba convivir con Winston Churchill. Sobre este libro Bill Gates dijo lo siguiente, Larsson le da al lector un sentido de tú estás ahí, de la intensidad del trabajo de Churchill con su equipo en los desafíos de vida o muerte y de resolverlos a un ritmo que me pareció alucinante. Y bueno, este ya les había hablado pero es que Volver la Vista Atrás es un libro recomendado si quieren una trama histórica y política ya que tiene mucho que ver como con la historia de España, China y Colombia en el siglo XX con las dictaduras, las guerras civiles y bueno, brutal. Bueno, seguimos con un libro sobre resiliencia pero no superación personal así que les tengo dos. Uno de esos no lo tengo precisamente acá pero sí tengo como la continuación y es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. ¿Y qué decir de este libro? Yo ya he hablado varias veces de él en el canal, tengo mis frases favoritas en el blog. Esta es una continuación o algo así que sacó Planeta este año, no lo he leído, el que yo leí de El hombre en busca de sentido fue prestado. Pero El hombre en el sentido en busca de sentido es un libro muy interesante, es buenísimo, trata sobre Viktor Frankl, el autor que es psicólogo y que era judío entonces queda preso en los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial y entonces él se dedica a retratar y a analizar la psique, la psicología y el sufrimiento de los presos en el campo. Al final el libro expone la logoterapia que se centra en el significado de la existencia humana así como en la búsqueda de sentido por parte del hombre. Un libro que todo el mundo debe leer definitivamente, que lo revitaliza a uno mucho, que lo revigoriza y que... Tiene que leer. El siguiente libro es Nunca te pares, un libro que yo no leí en español, este es de un primo que me lo prestó para el video. Yo lo escuché en audiolibro en inglés y se llama Shudog. Este libro me encantó y si se trata de resiliencia creo que este es un gran libro. Es la autobiografía de Phil Knight, el fundador de Nike. Me parece que es una historia muy inspiradora, entretenida y que motiva en varios sentidos. Primero desde el punto de vista empresarial, pero también desde el punto de vista personal. Y otros dos libros que les quiero mencionar son del mismo autor. Uno es Daily Stoic, que creo que lo traduce en español como el diario stoico, no lo sé. Yo lo tengo en el Kindle y leo siempre fragmentos todos los días, desde hace muchos años en el Kindle. Pues cuando me acuerdo ahí en el celular, en la app, es muy bueno, muy interesante y también pues tiene mucha filosofía estoica de ser cada vez mejor por medio de la filosofía de estos filósofos. Y el otro es también de Brian Holiday, que es el autor y es El obstáculo, es el camino. Casi se me olvida, es que en inglés es The Obstacle is the Way. Y también trata como sobre resiliencia y precisamente encontrar la salida de los problemas precisamente por el obstáculo. Y bueno, los siguientes son unos que me preguntaron sobre arquitectura, sobre ciudades y también sobre matemáticas. Yo no sé mucho del tema, así que le pregunté a dos queridísimos lectores en quien confío mucho y me dieron recomendaciones brutales. Y la primera recomendación viene de una queridísima arquitecta mexicana, lectora del CLE, que me recomendó libros muy buenos. Uno es Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, que es una serie de ensayos de ciudades imaginarias en la mente del escritor, pero que reflejan la realidad en medio surrealista. Es un libro muy interesante que yo hace mucho también quiero leer, porque Calvino es un escritor muy interesante. Y el segundo es El manantial de Hein Rant. Dice ella que es buenísimo y es como de culto entre los arquitectos. Es filosófico, pero es una novela que habla de la vida de un arquitecto y cómo plasma sus ideas en los proyectos con toda la pasión. Pero pone en duda si venderse a los deseos capitalistas de sus clientes o ser fiel a la pureza del arte de la arquitectura. Bueno, el siguiente es un libro para amantes de la matemática. Esta vez le pedí a un amigo mío que es matemático y también es un gran lector. Y me recomendó un libro con el que yo no podía estar más de acuerdo y es Ficciones de Borges, que está en este libro de Borges Esencial, de la RAE. Historias imaginarias, historias llenas de filosofía, pero también de mucha matemática. Así que muy interesante, grande Borges, buena recomendación. Bueno, yo les dije que este video iba a ser largo. Ha habido recomendaciones brutales y vienen unas muy geniales también en el resto del video. Me apasiono leyendo de libros, hablando de libros. Así que bueno, continuemos esta vez con un libro sobre el suicidio, que no sea La Luz Difícil de Tomás González, ni lo que no tiene nombre de Piedad Bonel, del que ya hablé por acá. Y mi recomendación es Tokyo Blues de Haruki Murakami. Este libro también lo leí este año en mi club. Es la historia de un triángulo amoroso y también de la madurez de su personaje. Y tiene reflexiones sobre la vida y la muerte, porque el suicidio es importante en el libro. Algo brutalísimo de este libro y que me encantó es que es muy musical. Si a la persona que le van a recomendar el libro le gusta la música y sobre todo el jazz, este es el libro que tienen que leer. En el club hicimos de hecho una lista de reproducción con las canciones mencionadas, que les voy a dejar en la descripción. Bueno, entramos a mi reino, la literatura latinoamericana. A mí me gusta mucho la literatura latinoamericana y con esta petición de recomendación voy a dar dos cortitos muy interesantes que leí este año. El primero es de hecho un libro que me regalaron a mí, Los Ejércitos, de Belio Rosero. Es la historia de un asedio a un pueblo por parte de la guerrilla y está narrado por el que para mí es el escritor más poético de toda Colombia. Sin duda, el señor Ebelio Rosero. Dato interesante también, este libro ganó el premio Toots Kets de novela en 2006. Y el siguiente libro latinoamericano que les voy a recomendar es Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. La historia torrencial de un personaje misterioso y excéntrico que es asesinado en un pueblo de México. El estilo de Fernanda Melchor es único, es brutal. Y Fernanda Melchor es una escritora y una persona magnífica. Tuvimos la oportunidad de hablar con ella en el CLE y la verdad que fue una conversación muy enriquecedora, así que recomendadísima. Bueno y seguimos con el último bloque de recomendados, esta vez basados en libros que les haya gustado a la persona que le van a regalar el libro. Y el primero fue alguien que me pidió un libro parecido a Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Yo no he leído ese libro, pero sé de qué trata, sé quién lo escribió, sé de la autora y sé de la época en la que lo escribió. Así que les voy a recomendar dos libros que tienen tema parecido y también que fueron escritos en el mismo tiempo y lugar, más o menos. El primero es Anna Karenina de Lef Tolstoy, un clásico de la literatura re gordo, pero muy bueno. Cuenta la historia de dos personajes con dos líneas argumentativas diferentes. Una es la de Anna, una mujer que tiene una relación extramatrimonial que la pone en tela de juicio frente a la sociedad y sufre por eso. Y la otra línea argumentativa es un hombre, Leffin, que busca el amor verdadero y el significado de la vida y es algo así como el alter ego de Lef Tolstoy. Y el siguiente es otro libro del que también ya hablé en el canal y es Grandes Esperanzas de Charles Dickens, otro clásico. Este libro cuenta la historia del ascenso social de Pip, un chico que recibe una herencia de un ser misterioso y que además se enamora de una chica con la que convive, como en el caso de Cumbres Borrascosas. El siguiente es un libro para alguien que le haya gustado, Un beso de Dick de Fernando Molano y mi recomendado es, por supuesto, Las malas de Camila Sosa Villá. Es la historia de unas travestis argentinas contada precisamente por su autora, una travesti Camila Sosa. Esta es una historia oscura y pesada, pero narrada con todo el amor y la poesía posibles del universo. Es un libro extraordinario, hermoso, sin duda uno de los más grandes que he leído en toda mi vida. También lo leí en el club, por cierto, y fue el libro favorito de todo el año en el CLE. Ese es el calibre de este libro. Y el siguiente es para una petición que me gustó mucho y dice así. Mi novio es sensible, ama el otoño, le gusta viajar y los chocolates. ¡Ah, me encantó! Y le tengo el libro perfecto a tu novio, querida amiga. Y el libro es Las ocho montañas de Paolo Coñetti. De hecho, ese libro lo leí en 2019, ya lo reseñé en el canal, así que puedes ver esa reseña ahí. Es buenísima. De mis libros favoritos en 2019, pero el único problema de ese libro es que no se consigue en Colombia. Yo lo conseguí en España, así que, bueno, ojalá lo puedas conseguir porque es perfecto para tu novio. ¿Y por qué? Pues porque esta historia transcurre en los Alpes italianos, entre montañas nevadas y redachuelos frescos. Es un libro para leer en otoño, en invierno, arropado, tomando o comiéndose un chocolate. Bueno, lectores, esas fueron todas mis recomendaciones para regalar libros geniales. Muy buena lectura, espero que les gusten todos los libros realmente. Yo creo que les van a hacer quedar muy bien con sus regalados. Y si no, pues también pueden mirar en la descripción que todos ustedes, ¿cierto? Van a dejar en los comentarios su recomendación para la categoría que les llama la atención. Entonces, si ustedes dicen, hay un libro para mi novio, dejan ahí el recomendado y volvemos de la sesión de comentarios. El lugar más perfecto para encontrar libros para regalar. Ojo pues, dejen sus comentarios ahí y yo también tomaré sus recomendaciones. Recuerden también pasarse por la descripción porque ahí les voy a dejar los enlaces afiliados a los libros para que lo compren. Ya saben, me ayudan un poco. Y también les voy a dejar el enlace a mi club de lectura, el club de lectura estante, donde leímos muchos de esos grandes libros que les recomendé este año. Por si se quieren pasar ahí, el próximo año va a tener libros brutales. Así que sería muy bueno leer con ustedes porque las historias y las ideas son mejor compartidas. Nos vemos en el próximo video, pero antes denle like al video, sigan al estante literario y vean este video que les puede interesar. Nos vemos en un próximo video y les deseo un buen diciembre. Chau. Y claro también que les regalen a ustedes buena lectura. Chau.